Música Hola amigos de Atamata Lever Bienvenidos a este canal que busca poder ayudarlos un poco Con el tema de herramientas especiales para el trabajo con el cuero Bueno, el día de hoy les voy a comentar un poquito acerca de estos mazos Pero bien, yendo al medio del asunto Quería mostrarles estos tres mazos Tres mazos de distintas calidades, distintos precios Con distintos rendimientos Y voy a hacer una pequeña reseña ya que las he utilizado las tres Y empecemos por esta de acá Este mazito de acá Que lo compré hace mucho tiempo ya Cuando recién me iniciaba en el tema de los cueros Yo trabajaba con unos martillos convencionales Para clavar clavos de acero La compré especialmente para el cuero Para hacer perforaciones con los tenedores Pricking irons, como se les conoce también Esto Y realmente pues esos productos No sabía que tanto se dañaban con ese tipo de martillos Ya se desgastan, se dañan, hacen mucho ruido Luego en internet averigüé sobre algunos mazos Aquí en el Perú, en el mercado local Pude conseguir este mazito de acá Que me costó 50, 60 soles No recuerdo muy bien No tiene ningún tipo de marca por ningún lado No sabes quién lo hizo, dónde lo hicieron Pero en fin, lo utilicé Lo utilizaba muchísimo Muchísimo En muchísimos proyectos El sonido se redujo Ligeramente Pero lo que buscaba era no dañar mis tenedores Unos tenedores también que dicho sea de paso No son de las mejores También son tenedores económicos Que los conseguí Pero este Me sentía Me sentía hasta ese momento Conforme con este trabajo Pero lo que sí no me Con respecto, ¿no? Al daño que podía generar en mis productos Y su rendimiento, ¿no? La fuerza para poder perforar el cuero Pero el ruido era lo que a mí no me cuadraba El ruido que genera Es muy bullerito Así chiquitito como se ve Ya Es bullerito Es liviano Hay masos más grandes Diferentes Diferentes tamaños y pesos Pero aquí en el mercado Encuentras este promedio Esto lo compré en Caquetá Ya Pero Ya me puse a investigar mejor Y pude Encontrar esta otra marca Crimson Esta se la presenté hace unas semanas En otros videos Y realmente Me quedé sorprendido No solamente porque Es bonito Es ergonómico A la mano Tiene estas Estas cositas Estas ranuritas Que te permiten Pues un mejor agarre Bueno A comparación de esta Económica sin nombre Es más chiquita, ¿no? Miren El diámetro De la cabeza Es más Más pequeñita Pero Con respecto Al rendimiento Es la misma Digamos que es la misma Pero La mayor diferencia Que no es un dato Menor Es la bulla Si digamos Ponemos un rango de bulla Del 1 al 100 Este puede hacerte bulla No sé Un 80 85 85 puntos De bulla Y este de acá Ha reducido la bulla De un 20 Un 30% Por ahí Es bastante Es muy buena La pequeña limitante Sería esto, ¿no? Pero te las arreglas Te acomodas Y trabajas Golpeas Golpeas Aquí les voy a mostrar Algunos tenedores Que tengo Son unos acabocados Taiwaneses De la marca Iván Son muy buenos Se los recomiendo también Los puedes conseguir En diferentes Números de De punzones Por así llamarlos Ya Entonces Aplicar Te acostumbras a darle Como debe ser Ya No hay ningún problema No hay ningún problema Con la práctica No te quejas de nada Pero la bulla Es mucho menor A la hora de perforar Sienten Miren Los voy a golpear así Como acaban de ver Ya No se escucha Muy fuerte Pero cuando tienes que trabajar Tienes que darle Más En cambio En cambio El sonido Acá Escuchen Ya Tiene un relleno especial Que amortigua Absorbe el sonido Ya es un sistema Que lo leí en la página De esta De esta empresa Y bueno Quise obtenerla La compré Me llegó de Singapur De esta marca Crimson Le voy a poner ahí El enlace Para que puedan ver Sus productos Y este El precio de este Me costó Cerca de 30 dólares Si no me equivoco 30 dólares Pero no solamente es eso Sino que El envío Los impuestos Y todo eso Te incrementan el precio Les voy a buscar La información Que la tengo ahí guardada Y se las voy a poner ahí Para que tengan mejor noción Del precio Que realmente Por el precio Vale la pena Vale la pena Porque Ha ayudado bastante En reducir el sonido Ya Reduce el sonido Y Hace un buen trabajo Hace un buen trabajo Ya El sonido es fundamental Porque no te lastimas Tanto los oídos Y no molestas a la gente Ya Mi taller está pegado Pues a departamentos Departamentos Y De verdad que Es muy bueno Tener una herramienta Que Que te reduzca bastante El sonido Yo lo recomiendo Lo recomiendo 100% De la marca Crimson Estas dos Luego Otra cosa que si les voy a decir Que previo a encontrar Esta herramienta Ya había visto Había leído Había visto tutoriales Acerca de las marcas Que les voy a presentar Ya Y bueno Para mí es Es una joya Con respecto a mazos Es una joya Que ha valido la pena Adquirirla Ha costado Pero ha valido la pena Ya Les presento El mazo De la marca Barry King Barry King Así es señores Es un mazo Hermoso Hermoso En todo el sentido De la palabra Ya Mirenlo Comparen nada más esto Esto es madera Y esto Bueno A mi me dijeron Que era nylon Pero parece que solamente es plástico Un plástico duro Sirve pero Tiene sus limitantes Como ya le mencioné Este mazo de acá Tiene un peso de 28 onzas Tiene otras medidas Y pesos menores Desde 16 onzas me parece Hasta 32 Este es Tappet Maul Por la forma Cónica Que tiene Sus otras presentaciones Son cilíndricas Redondas completamente Así de este mismo largo Pero redondas en su totalidad Y tipo hammer Como esta Tipo martillo convencional Yo adquirí esta Porque había leído Había revisado La funcionalidad que tiene Y me ha dejado sorprendido En primer lugar La belleza Este mazo No es un mazo de Perdón Este mango No es un mango de madera Es un mango Hecho Completamente de cuero De cuero Pueden ver acá Espero se puede apreciar bien El diseño que tiene Este diseño No es que le dieron Colorcito Lo pintaron Y luego lo sellaron Con laca Que se yo Es cuero prensado Ha sido trabajado Encerado Pulido Un lado brillo Color Y es una sensación Distinta Completamente En primer lugar Ahí estás Ya Pagando el precio Ya Y luego Si se dan cuenta La cabeza De esto Con esto Son distintas Este es un Si se puede ver Es un blanco Translúcido Ya Que parece un plástico Como les digo En cambio En cambio Este si Es nylon Pesado Ranurado Su cabeza De un acero Pulido Dorado ¿No? Y el peso Es muy Es Hay mucha diferencia Entre Estos tres Este es el más pesado Y lo adquirí en este peso Yo He dejado de utilizar esto Lo dejé de utilizar ya Ya probé estos dos Bastante tiempo El crimson Lo he utilizado más tiempo Este como les dije Me ha llevado hace poco tiempo Pero lo he utilizado ya Y tengo que decirles Que Me quedo con estos dos ¿Y por qué con los dos? Porque cuando uno Realiza trabajos Para hacer perforación De cuero Por ejemplo Si tienes una tira de cuero Que tienes que perforar Hay Estos acabacados Son de Cuatro Cuatro punzones Digamos Pueden haber de Cinco De seis De ocho Que se yo Pero en este caso Ya es de cuatro Cuando haces perforaciones De tramos largos Este mazo Barricking De un solo golpe Te perfora Sin ningún problema Este de aquí Por ser más liviano A veces le doy Dos Tres Incluso Pueden ser hasta cuatro golpes Ya Si es que Te familiarizas mejor De repente En un par de golpes Le puedes dar Pero bien dados Ya Entonces Muchas veces Dentro de tus trabajos Vas a encontrar Tramos largos De longitudes más largas Donde tienes que perforar Para eso está Esta de acá Barricking Pesada Hasta mirarla Hasta al mirarla Te das cuenta Que es pesadita Pero bueno Si no te das cuenta Te la digo Ya Y de un solo golpe Puedes avanzar más rápido Ahorras tiempo Esfuerzo Pero Si utilizo Estas para las curvas La negra Esta negrita La utilizo para las curvas Curvas pequeñas De un solo golpe Te perfora Y por qué Y por qué será Básicamente Por la Por la superficie ¿No? Mientras más O mientras menos Superficie Donde ejerzas presión Más rápido va a penetrar Ya Acá requieres mayor superficie Entonces La fuerza que Ejercas Va a tener que ser mayor Si no es en una En dos En tres Y te perfora Ya Con una Mucho más fácil De un golpe suave Perfora sin problemas De un golpe suave Perfora sin problemas No necesito esta De un golpe suave Podría traspasar el cuero Y podría traspasar Un poco del teflón ¿No? Atraviesa el cuero Y el teflón La base Con esta Con la Crimson No Le das un golpe suave Te atraviesa el cuero Y se frena con el teflón Y no avanza más Es por eso Por eso el uso De estos dos Con respecto al sonido Este Podríamos Ponerlo Como un intermedio Entre esta Y este Y un poco menos Incluso Incluso menos que este Ya Pero Pero vale la pena Vale la pena Esta herramienta De acá ¿Quieren empezar Con algo? Bueno Mercado Nacional Lo consigues En un instante En Caquetá Vas Lo compras Te vas a tu casa Trabajas Con las fechas Puedes adquirir esta O si quieres Esta Esta acá Me bordea Cerca de los Si no me equivoco Cerca de los 400 soles Cerca de los 400 soles Ya Es una pieza hermosa Que no debe faltar En algún momento A nosotros Que nos apasiona El cuero El trabajo en cuero Y no solamente Por el tema De De que nos guste El cuero Sino que Son herramientas De calidad Que te van a durar Que te van a cumplir Con la función Para la que Para la que Están hechas Ya Sin ningún problema Y este Y aparte que Aparte que son bellas Muy bonitas herramientas A las personas Que nos gusta esto Nos damos cuenta Como nos apasiona No solamente El trabajo del cuero Sino también Las herramientas Que se emplean Porque Al principio Puedes iniciar Con herramientas Más económicas Pero de ahí Te vas dando cuenta El tipo de herramientas Que existen Son innumerables Incontables Y a veces Me parece que Hasta infinita La cantidad De herramientas Que hay Para trabajar El cuero Ya Siempre hay algo Nuevo Que vas Conociendo Que vas Aprendiendo Que a veces Quieres adquirir Pero Tienes que elegir Las básicas Las necesarias Las que te van a servir Y que te van a dar Un buen rendimiento Con el largo De los años Yo tengo Relativamente poco tiempo Pero Estoy conociendo Más Cada vez Y se las quiero Compartir a ustedes Ya Entonces Tenemos la económica La NN Para principiantes No tiene ningún tipo De Ningún tipo De Marca Ni símbolo Ni nada De nada No sabemos De dónde viene Pero la puedes encontrar En Caqueta De Singapur Una buena marca Crimson Heights Y americana La Barry King Puedes encontrar Este mismo modelo De repente En una marca china Que se llama Oden No la Quise comprar Quise irme de frente Por esta Porque Siempre Las críticas Son positivas De esta marca Entonces Amigos Espero que este Video les parezca Interesante Importante Y Espero que les guste Que le den like Le den a la campanita La compartan Dejen sus comentarios Y Para poder así Seguir subiendo más videos Que Que nos puedan servir A los peruanos Ya A los peruanos También nos gusta el cuero bastante No solamente a los japoneses Norteamericanos A los chinos A los rusos Que hacen muy bonitos trabajos A los españoles Dios mío Que Que bonitas cosas encuentras Y Uno también quiere Quiere tener Ese nivel Como trabajan En otros lugares Y para alcanzar Ese nivel de calidad Es necesario Productos O herramientas De calidad Yo sé lo que les digo Así que Espero que les guste Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!